Quinto encierro de los San Fermines y aunque los toros de Jandilla llegaban con fama de peligrosos, al final han completado un encierro limpio y rápido. Se temía que se repitiera lo de ayer, pero la verdad es que había muchos menos corredores. Los toros han corrido muy pegados al vallado, también a la pared, muy agrupados. Al final, siete hospitalizados, pero ninguno por hasta de toro. LOS DE JANDILLA Y de nuevo en mercaderes con esta feta, los toros no toman la curva, resbalan y a punto están de llevarse por delante al chico de negro. Ahí es cuando cuatro borlacos toman la delantera, ocupando gran parte del ancho de la calle. Complicado hasta para los corredores más experimentados ponerse frente a ellos y salir a salvo. Lo consigue un día más el mozo de Rizos, también este otro de verde y blanco, que tras varios segundos no sabe por dónde escapar. Ahí aparece el corredor de gorra que le empuja para intentar hacerse un hueco, aparta a otro mozo, pero ahí termina su carrera. Ya en telefónica, saltito para atrás para que no nos pille y a enfilar el callejón. Es entonces cuando esta chica de azul tropieza. Le pisan el hombro, caen otros siete corredores, uno pierde hasta el zapato y para rematar se lleva el pisotón de un cabestro. En total, siete corredores han sido llevados al hospital por contusiones y traumatismos, ninguno por cornada. Casi tres minutos de encierro, alargado por este toro rezagado. Al llegar a la plaza, tardan en entrar a corrales por corredores que llaman su atención. Pero el premio al insensato del día se lo lleva este otro mozo. Lo vemos levantar la mano donde lleva su móvil. Se estaba haciendo un selfie con los toros. El perfecto ejemplo de lo que es un mal corredor de San Fermín. ¡Gracias!